Bueno, vamos a ver. Se supone que son las 12.27 de la madrugada y no tengo absolutamente nada de sueño porque he destrozado mi vida. Pues resulta que me aparece un artículo en Facebook de alguien que dice tener 22 años y que ya tiene un negocio que factura un montón de dinero. Bueno, vamos a ver. Saber Caravaca, de 22 años de edad y Edem, creo que es una universidad privada, pero no se puede asegurar nada porque no he buscado más. He quedado dos empresas con las que he previo facturar 1,5 millones de euros en 2021 y yo prevé no tener una vida social en dos días. Por haber no debemos hacer cualquier cosa. Con 15 años se gestionaba negocios a través de internet. Luego ves que se los negocios, pues bueno. Bueno, primero que esto canta public reportaje que echa para atrás. Aquí este tío ha estado pagando para poner public reportaje. 99% seguro, pero supuestamente no puede asegurar nada. Así que vamos a ver. Con 15 años. ¿Qué haces? Yo he venido con 15 años. Tenía gente en mi cargo y una oficina dentro como cualquier otro. Aunque fuera un videojuego, todo funcionaba. Pues resulta que simplemente era un servidor de Minecraft hispanohablante. No decían cuál era, porque para qué, todo hace 7 años. Pero hombre, igual si dijese el hombre, me lo podría creer. Y sí, cuando tienes un grupo grande, pues sí tienes agente a tocar o hay un jefe de proyecto. Pero eso no sé que te puede ser un negocio 100%. Vamos. Hay problemas que se llama gestionar un equipo, tener liderazgo. Es normal cuando se quiere hacer algo serio. Muy bien. Entonces va hablando de su vida y de sus mierdas. Que sé. ¿De las fuentes de la escuela de empresarios? De la escuela de empresarios, sí. Primada y eso no es bueno. En fin, ¿qué preguntas? Pues mira, dice que tiene dos juegos. Es que tal. Y en el reciente de desarrollo de los juegos de herramienta en videojuegos. No dice, no visto cuáles. Al menos que he visto. Pero lo que importa es que tiene su negocio. Porque atención. Tiene una gente de marketing que va a no ser su puto problema. No es el mío. Yo no vengo a hablar de eso. Pero sí vengo a hablar de transparente. Lo que hacemos es que tenemos un podcast. Tenemos que tener productos disruptivos. Presosación y marketing. Hemos un proyecto de esa chave. En el próximo 20. Ya hemos con influencias como Barrett, Arianne, Gene. The Blade, Yellow Mail. Lo que hacemos es que tenemos un podcast con impresión. Somos nuestros propios software. Para que un plan con una pandilla musical. Con un par de productor. Y puedas hacer su foto. O canción favorita. Junto a un título. Un novelista precededor. Bien. Vamos a ver. Me supongo que te has montado. Miravillosamente bien. Me parece perfecto. Pero apuesta que te me ha ido todo el mundo. Europa, Canadá, Soledad, Brasil y Catina. Mi impresión es que esta factura. Más de 1,5 millones de euros. Y entre 5 millones de euros. Apuntas un salto. Mira. Ocurre esta cosa. Este tipo de negocios de internet. Lo bueno es que son fáciles de apuntar. Lo malo es que cualquiera puede montar cualquier cosa. Muy bien. Tú tienes que hacer estas plaquitas de metaclilato. Maravilloso. Muy bien. Vamos a subir. Ya tengo. Una aquí guardadita. ¿Por qué? Ah. Bueno. Sí. Voy a ir en el producto para grabar esto. Ya me veis. Transparente. Vale. Que tu placa. 18 tracas-tacas. 18. ¿Viste? Y ya veis que tengo aquí todo. Y ya sabéis por dónde va. ¿De qué pones? De las canciones. Yo qué sé. Pan. Golín. Pan. Uy. Creo que se han llamado pangolín. Hay varias canciones de pangolín. Bueno. Yo qué sé. Pangolín. Yo qué sé. Me cojo. Me cojo a esa. Paxson. Mila. Yo qué sé. No me he dejado cogerlo porque es un... Bueno. Me pongo todo y tal. Y me supongo que me debería generar algo. Curioso. La... Traevisado el chaval. Muy bien. Lo que sé. Estopa. ¿Cómo? ¿Cómo acabaron de estopa? Perfecto. Maravilloso. Me pongo un pangolín. Esto es para coger el calor de estopa. Pues mira. Si hay un tamaño, el más pequeño es 15 por 25. El más caro son 30 pavos. El más caro de 30 por 40 son 40 tracas tracas. 40 machacantes. 40 tracas tracas. 40 euros, 40 de unidad monetaria de drop. Muy bien. Y yo digo. Un momento. Y luego veo y veo eso. Oye. Esto me resulta tan cercano a Shopify. Que me parece burro. Ya estás parecido. ¿Cuánto te voy a dejar de envío? El vio de 24, 48 horas que lo envío. Pues tal. Pues bueno. Voy a pedir el lugar pagado. O puedes hacer por el descuento por cumpleas varias. Bueno. Aquí tengo que ser igual que puede hacer cosillas. Muy bien. Siete páginas. Busco algo de las placas porque yo cuando veo algo de Shopify temo mucho. Pero cuando veo algo estilo prosimprocidado. Bueno. Veo que no son los discos que nos hacen a todas. Que son. Que nos hacen tanto piano ni van. Y que hace al menos este tío. Esta persona. Y que veis. ¿Qué es que no es el único que lo hace? No es el único. O que van a las filipinas. O no tienen a las filipinas que te sacan cosas en metaclilato. Es. Aquí hay algo raro. Entonces recordé que un tretón tipo estoy investigando el tema de los dropshippers. Luego os explicaré. Y fue tan sencillo como buscar en AliExpress. Transparent Play. Y me encuentro exactamente lo mismo que están vendiendo. Con un diseño un poco cambiado. Pero vamos. Que no sería complicado que tuviesen un proveedor similar. ¿Cuál? Y son los últimos envíos. Pues seguramente. Se llama rápido. Si tiene un producto. Si tiene algún producto. Hayan llegado a un acuerdo con un proveedor. Personalmente. No me creo que llegue rápido. Es que para nada. Es que ni de puta coña. Posiblemente tenga algún proveedor de meta aquí. Hasta en España. Pero lo más seguro. Es que hayan empezado. Sí o sí. Con un proveedor de AliExpress. Porque esto es lo que ocurre con los dropshippers. Y vas a buscar a alguien que te haga algo medianamente personalizado. ¿Vale? Perfectamente. Algo que sea fácilmente manejable a través de una web. Como es esta. Y lo que hacen es. Recoge. Tú vas a pagarlo. Le deshaz tus datos. Y los recogen tus datos. Y simplemente envían la orden a alguien de China. O un proveedor relativamente barato. Que no son ellos que ganan el dinero. Yo. Así que cuando yo pago a Transparenti. Esencialmente. Simplemente está cogiendo. Vamos a ver si su precio más cara. Mis 40 euros. Más envío. Muy bueno. Y le puede añadir un marquito. Y claro que sí. Hay 8 tracas tracas. Claro que sí. Pues coge mis 40 tracas tracas. De 30%. 40 centímetros. Que seguramente tenga otro proveedor similar. Y hay un contacto. Vamos a coger un tamaño que me dejan. 21.10 por 15. Que seguramente sea el más popular. De 86. Con el precio de 17.99. Es decir. Se sacan 10 euros. Más envío. Solamente por ser intermediarios. Es decir. Ellos no manejan nunca el producto. Y así pueden evadirse. De tener que pagar ciertos porcentajes de IVA. Porque es así. Porque lo manejan. Así. Y pues. Se están ganando un buen dinero. A cambio de simplemente. Hacer intermediarios con el express. Esto ocurre mucho más. A menudo. De lo que aparece. Hay centenares de viendas. Que simplemente. Buscan cosas en el express. Es de buscar un proveedor. Pideamente con el competente. Se coge. Buscan exactamente. Este mismo herramienta. O verlo. Es decir. Que acepto. Acepto. Esto que hace. Tú vas al ix. Tú te montas una web. Un wordpress normalmente. Y simplemente buscas objetos en tiendas de dropshipping. Normalmente el express. Pero hay dos proveedores. Le das una extensión. Y te lo importa todo en tu web. Y parece que estás vendiendo productos propios. Sin siquiera tocarlos nunca. Simplemente pidiendo cosas al ixpress. Y así ha funcionado. Hay un montón. Un montón de negocios que funcionan así. Funciona a través de mucho mercado de tecnología. En Facebook. Funciona a través de mucho mercado de tecnología. En Instagram. Que sobre todo. Donde hay gente que es más pro-aclive. A no comparar productos. A coger algo de impulso. Porque cogen un producto. Que de impulso te puedes coger 18 euros. Bueno. No es caro. Y hace un buen regalito de Navidad. Cuando tú. Si buscas. Durante 5 minutos. ¿Qué es lo que me gusta? Encontrar esto. Consigo esto. Por lo menos dinero. ¿Igual ellos tienen un acuerdo para conseguir algo más rápido? Posiblemente. Seguramente. De hecho. Pero estos tíos. Fácilmente. Que cogen un producto. O que no manejan ellos. Que no han diseñado ellos. Normalmente. Que no han inventado ellos. Y lo venden a otro. Y quiero aclarar una cosa. El shipping no está mal. Vamos a declarar esto. Hay muchos artistas que. Por ejemplo. Yo. Las mascarillas que vendo. Las que yo hablé de Printful. Que ese es mi proveedor. Que yo. Cuando alguien me compra una mascarilla. Yo no la toco. Para nada. Simplemente recibo el dinero. Y lo encargo para que Printful. Lo envíe. A mi cliente. Es totalmente legal. Yo me tengo que comer cualquier problema con envíos y demás. Pero. Yo legalmente lo puedo hacer. ¿Qué ocurre? Yo estoy ofreciendo un producto que he diseñado y creado yo. Y eso está bien. Está guay. Son diseños míos y propios. Esto. Que si no. Están cogiendo un producto o de un proveedor chino. Con imágenes que ni siquiera son suyas. A saber la legalidad de esto. O cogiendo a un proveedor local de metraquilato. O que lo puedan hacer un poco. O hacer con una reserva. Que es posible. Ellos lo hacen. Porque no han inventado absolutamente nada. Han cogido una idea. Que han cogido el express. Han buscado un proveedor que les pueda manejar. Y simplemente dirán. No. Es que. Nos ha colapsado todo. Porque. Tenemos muchos pausos en views y tal. Luego. Muchos dicen. Que están facturando. Evidentemente. Varias decenas de miles de euros. Y que no digo que no los facturen. El tema es. Que cuánto de ese dinero que ingresan. Es beneficio. Aquí seguramente sea bastante. Pero. El tema de las campañas. Es que hay que gastar muchísimo dinero de antemano. O en anuncios. Así pues. Este tío pues. Ha hecho. ¿Quién es lo que ha hecho? Ha hecho lo que ha hecho. Están haciendo un montón de gente. Que no. Que intenta buscarse la vida. Revendiendo el express. Y simplemente atiendo un poco más de suerte. Y ha revendido. O su. O un modelo de más. Y ha pagado por un. Un pulver reportaje. En la vanguardia. Porque esto. Ya te digo yo. Que es tanta pulver reportaje. Pero que echa para atrás. A mí me importa que este chaval haya manejado. O un hosting. Y cuando tenía 15 años. Eso da igual. Tengo una gente de publicidad. Que ni siquiera. Ya la ha revisado. Oye que. Yo digo que no me suena. Y esto es clipart. Pero esto se ve que es. Todo este stock. Aunque aquí han cogido un copywriter. Seguramente. Publicado diseño web. Es el autor. Perfectamente. Claro que sí. Pero vamos. Que este chaval. Lo ha inventado. Este chaval. Nos ha inventado un negocio. Este chaval. Ha cogido. Pues a. A otra gente. Que está. Durante un tiempo. Estuve viendo. Para ver. Como se les montaba. Para montar páginas. Yendo online. Que es lo que quería montar. Evidentemente. No quería comentar cosas de China. Pero yo sí que quería. Ofrecer mis propios diseños. Y este es. Pues simplemente ha cogido. Vamos a hacer algo automatizado. Vamos a buscar un proveedor. Que nos sirva rápido a España. Y tirando. Pero vamos. Ni ha inventado nada. Se ha gastado un montón de dinero en Facebook. Posiblemente. Posiblemente. De los. 8 pavos que cuesta. Quítale 10 pavos de costes. Serían 8 euros de beneficio. Que es un 5% de beneficio. Es un generoso. Pero fácilmente. Allí está pagando 5. Otros 5 o 6 pavos. Por Facebook. Y Instagram. Facilísimo. Vamos. Es que ni lo dudo. ¿Se puede? Yo qué sé. Si vais a comprar algo de Impulsos de Arbillades. Revisad un poco. Que no se lo trae. Por favor.